¿Qué es la trombectomía en trombos duros? Además, como ha dicho Pedro y sabemos, cada paso adicional desde el primer pase necesario para conseguir una recanalización significativa empeora el pronóstico de los pacientes porque alteramos la composición del trombo, lo manipulamos, aumenta la tasa de complicaciones y, además, aumenta el tiempo hasta que recanalizamos y, si lo hacemos, puede haber más futilidad. Bien, para explicar el fracaso de la trombectomía en esta cuarta parte de los pacientes durante los primeros pases, es muy importante conocer este fenómeno o estos fenómenos de interacción del trombo con la pared vascular y el dispositivo, que ya en su día describió Tommy Anderson, Raúl ha hablado de esto también someramente, cuando un trombo impacta una arteria del cerebro no deja de ser un fenómeno físico natural que está expuesto a leyes físicas. Brevemente, para entenderlo, hay unas fuerzas que tienden a mantener al trombo impactado en la pared arterial dentro del vaso, que son las fuerzas de impacto y fuerzas de fricción adhesión, y son las fuerzas que nosotros tendremos que vencer con una fuerza de retirada para intentar que la tromectomía sea exitosa. La fuerza de impacto viene determinada fundamentalmente por la diferencia entre la presión arterial sistólica pre-trombo y post-trombo, y por eso ello explicaría que cuando hay pocas colaterales la presión arterial distal cae, aumenta la proximal, y estos procedimientos son menos exitosos cuando hay una tromectomía en paciente con malas colaterales. Y luego están las fuerzas de fricción adhesión, que son unas fuerzas también muy importantes que determinan la desidudad de trombo a la pared arterial, y en gran parte vienen determinadas por el llamado coeficiente de fricción. Este coeficiente de fricción se ha demostrado que es mayor cuando el trombo es rico en fibrina. Además, por otra parte, a mayor tiempo del trombo dentro de la pared arterial, este sufre mayor compresión por el fenomeno de estrés hemodinámico de la sangre, y ello aumenta también el coeficiente de fricción, aumentando a su vez más todavía la dificultad de la trompectomía en estos casos. En relación con la composición del trombo, precisamente, esto puede explicar por qué se haya descrito, como hemos visto antes, que ha contado también Raúl, porque en diversos ensayos o estudios se ha demostrado que los trombos extraídos en los últimos pases y que se han analizado presentan una composición más alta en fibrina y otras sustancias respecto a los trombos extraídos en los primeros pases, que son más ricos en hematíes. En los dos grandes estudios que hablan de esto, en uno de ellos, el punto de corte lo sitúan entre el segundo y tercer pase, a partir del cual se ha demostrado que aumenta significativamente la composición de fibrina y disminuye también significativamente la composición de matíes de los trombos analizados. Y en el otro de ellos, el punto de corte se titúa en el segundo pase, a partir del cual ya aumenta significativamente la composición de fibrina y disminuye la de matíes. Y esto es así para los trombos cardiombólicos, que son los más frecuentes, pero también varía en función del origen del ictus. Por ejemplo, para los trombos aterotrombóticos, que son los segundos más frecuentes, es al revés. Los trombos extraídos en los primeros pases son significativamente más ricos en fibrina que los trombos extraídos en los últimos pases, cuando se han analizado. Nosotros, desde que empezamos a hacer trombectomías arregladas, allá por 2012-2013, que empezamos la guardia, pues empezamos a mandar a analizar los trombos a micro y a anatomía patológica. Comunicamos los resultados allá por 2016, la compañera neuróloga, los trombos que mandamos a analizar en formol. Y también obtuvimos la única variable significativa que se relacionaba con mayor contenido en fibrina, en el análisis multivariante, fue un mayor número de pases. Por tanto, se definen estos trombos duros como trombos con la mayor proporción en fibrina, menor de matíes, son menos deformables, presentan mayor adherencia a la pared arterial, por eso mayor coeficiente de fricción. Y, en definitiva, son mucho más difíciles de recanalizar con las técnicas convencionales durante los primeros pases. Volviendo a los fenómenos de interacción del trombo con la pared arterial del dispositivo, pues, en definitiva, si nosotros queremos optimizar el procedimiento y aumentar la tasa de recanalización en los primeros pases, tenemos, como he dicho antes, que aumentar esa fuerza de retirada para que sea superior a las fuerzas que mantienen el trombo en la pared de la arteria y podemos actuar sobre ello con diversos mecanismos. Todo ello se habló un poco antes en la anterior exponencia, es una especie de resumirlo. Podemos aumentar, primero, la fuerza del stent retriever, utilizando, como ha contado Pedro, doble stent retriever, podemos aumentar la fuerza de aspiración, pues, ¿cómo? Pues, utilizando cadeteres con mayor luz, intentar, en la medida posible, cadeteres de aspiración en contacto con el coágulo, retirar el micropervia de aspiración para tener mayor luz, aspirar por cadeter guía o usar un cadeter guía balón, sumar las dos fuerzas, la fuerza de aspiración y la fuerza del stent, y utilizar técnicas combinadas, o bien, podemos aumentar la interacción del stent con el trombo, pues, utilizando también doble stent retriever, como ha contado Pedro, optimizar la posición del stent retriever lo más retrasada posible, la técnica de passant plaf, aumentar el tiempo de incubación, o, lo que nosotros hemos estado, pues, utilizar stent retriever modificados para trombos duros que interaccionen mejor con esos trombos ricos en fibrina que asumimos que existen a partir del segundo o tercer pase. Hace dos años se publicó este artículo sobre un experimento de trombectomía in vitro con un prototipo de stent modificado para trombos ricos en fibrina versus un stent convencional, en este caso era un soliter, y se realizaron 13 pases de trombectomía con cada dispositivo en un modelo in vitro con sangre de oveja colando contenido en fibrina fabricada artificialmente en los trombos. Bien, pues, el trombo modificado, perdón, el stent modificado, recanalizó en las 13 ocasiones con un TICI2B3 con una medida de 2,1 pases. Mientras que el trombo, perdón, el stent convencional, recanalizó solo en una ocasión de las 13 trombectomías y además necesitó 3 pases. Ese stent que era un prototipo, pues, a los dos años ya se empezó a comercializar, es el stent Nimbus de Celenobus, es un stent que tiene dos regiones de celda distintas, una mitad proximal que tiene una celda con una configuración especial, en teoría, para interaccionar mejor con esos trombos duros, ricos en fibrina, es una celda con configuración espiral, para hacernos una idea como si fuera una tuneladora de los túneles del AVE, que además con los ángulos muy abiertos para interaccionar mejor con el coágulo. Y la región distal de celda es una celda cerrada convencional, parecida a un stent Retriever convencional, diseñada para tunelizar y control del trombo durante la extracción. Hay dos marcas radiopacas distales, dos marcas intermedias en la transición de las celdas y la guía empujadora radiopaca aproximal. En teoría, está diseñado para arterias de 1,5 a 5 milímetros, es decir, se podría utilizar una carótida hasta una M2. Esta es nuestra experiencia, es una experiencia corta. En los últimos seis meses hemos hecho seis casos. No cabe un análisis estadístico exhaustivo porque son muy pocos casos, pero bueno, realmente la experiencia hay que decir que es buena. Hemos hecho seis pacientes con unos datos demográficos similares a cualquier serie de ictus, en ese caso predivino varones. Hemos hecho dos casos en carótida interna, tres casos en M1 y una inclusión de M2. Hay que decir que la técnica de tromectomía fue similar en todos los pases, en cuanto al uso de cateter guía-balón o cateter guía y uso no de aspiración, para intentar valorar mejor la variable Sten en todos los casos y su influencia en el resultado. Realizamos en cuatro casos dos pases. En un caso realizamos, perdón, quería decir que el Sten en Dremel en Nimbus lo utilizamos en el segundo pase en cuatro casos, lo utilizamos en el tercer pase en un caso y en el primer pase en un caso. Luego explicaré por qué. En todos los casos realizamos solo un pase con el Nimbus, salvo en un caso que realizamos dos pases, el último caso. Y en todos los casos, salvo en uno, el pase con el Nimbus fue el pase que recanalizó de forma significativa TIC2B3, salvo en un caso que conseguimos un TIC2A porque posteriormente evocación angioplastia de Sten. La evolución clínica fue buena, la disminución de NIH respecto al antes del procedimiento con el alta fue significativa en todos los casos, y ranking a los tres meses solo tenemos los casos porque han sido todos muy recientes, y, bueno, pues fue favorable, fueron independientes los dos pacientes. A posteriori hay que decir que cinco ITUS fueron cardiombólicos y un ITUS fue atreotrombótico. Vamos a ver un ejemplo de casos. Esta es una oclusión de M1 convencional en una semiizquierda con un TIC0, en el que hicimos un primer pase con catéter guía balón y con un estrella de tríaber convencional. Conseguimos un TIC2A con reapertura de división superior, que permanece en la inferior oculida. En ese momento, en el segundo pase, decidimos utilizar el INIMBUS, con la misma técnica, catéter guía balón. Ahí está el Sten de Tríaber colocado, con sus marcas distales e intermedias. Importante la posición del Sten de Tríaber retrasada, alineando el Sten proximal del Sten con el inicio de la oclusión para que esa región proximal de las celdas interaccione con el coágulo lo mayor posible, como en toda técnica de trombectomía, pero más si cabe con este tipo de Sten. También la maniobra de recapturar parcial del micro para maximizar la retirada, ese pinching, que siempre es importante hacer. Y tras el segundo pase, en este caso, pues TIC3, conseguimos recanalizar. Otro caso más, esta es una oclusión terminal de la carotilla interna, un trombo en T. En ese tipo de oclusiones nosotros vamos con toda la artillería, porque son trombos habitualmente de mayor volumen, son trombos plegados en la arteria que son más difíciles de canalizar. Sabéis que el efecto primer pase en este tipo de oclusiones es menor. En este caso, por tanto, cruzamos catéter guía, catéter de la aspiración, Sten Retriever, tética combinada, en este caso con Nembo Trap. Tras su primer pase, pues recanalizamos la cerebro anterior, el origen de M1, pero seguimos con un TIC0 en la cerebro al media. En el segundo pase decidimos utilizar el Nimbus con la misma técnica, catéter guía, catéter de la aspiración y el Nimbus, que la habíamos colocado en listal. Una vez más, la posición importante, alinear el extremo próxima del Sten con el inicio de la oclusión, para maximizar la interacción con el trombo de las celdas. Nosotros, cuando estamos en catéter de la aspiración, retiramos previamente el microcatéter, porque se ha demostrado que hay mayor luz de aspiración si solo permanece dentro del catéter de la aspiración la microguía empujadora. Hacemos la retirada y conseguimos un TIC3 en este caso, con el Nimbus. Es el coágulo que mandamos a analizar. Ves que es el típico coágulo con posición mixta. Las zonas más oscuras, el trombo rico en el matí, es más firable. Y las zonas con el blanco más claro, con tendencia blanquecina, más organizado, serían, teóricamente, las zonas de ferulina. Otro caso más, una oclusión de carotilla interna más proximal en el sifón, TIC0. Una vez más, en este caso, usamos técnica combinada. Con cadéter guía, cadéter de aspiración y estén de triven Nimbus. Perdón, en Botrap, como primera opción. Conseguimos un TIC2A con canalización parcial de la media, en este caso la inferior. Permanece gran parte de la división inferior y toda la superior cerrada. Hacemos un segundo pase, con la misma técnica, pero con un Nimbus. Nosotros hacemos una técnica también, que es la artigrafía intraoperatoria con el estén abierto, que da mucha información. Da información de, primero, que si hay paso de contraste distal, si ha conseguido la fuerza radial del estén abrir la oclusión. Y, en segundo lugar, da información sobre la extensión de la oclusión, la morfología de la oclusión y la extensión de la misma con el estén abierto. Luego, en cuanto a la cadáter de aspiración, muchas veces, como veis en la diapositiva de la imagen de la izquierda, muchas veces, cuando hay protosidad proximal y mucha tensión, no conseguimos contactar el extremo distal de cadáter de aspiración con el inicio del coágulo. Y es muy importante conseguirlo. Con lo cual, una de las maniobras que hacemos es dar tensión máxima a cadáter de aspiración. Y al iniciar la retirada, la microguía del estén retiebre, pues se libera la tensión y conseguimos que el microgatéter, perdón, el cadáter de aspiración avance y contacte con el coágulo. Y ahí iniciamos la retirada. Optimizarnos a maniobras, pues ayuda también a maximizar el éxito del procedimiento, porque el estén en sí no es magia. Hay que seguir haciendo lo que hacemos siempre. Bien, en este caso, pues la retirada, conseguimos un T2C y canalización satisfactoria. Esta es una imagen del coágulo extraído con el estén, que da una idea un poco de cómo actuarían las celdas. Las celdas proximales interaccionan con la parte dura del trombo y las distales contienen o tunelizan la retirada para evitar que migre o se fragmente el trombo distal, como ocurrió en este caso. El último caso que quiero mostrar, pues es el caso que hicimos con el Nimbus como primera opción, en el pase. Esta era una paciente con una oclusión de M1 izquierda, no total, con un T2A, parcialmente se llenaba la división inferior. Era una paciente que tenía este TAC basal, tenía calcificaciones en varios sitios, principalmente también en la arteria celdamia izquierda, donde teníamos la oclusión, ¿vale? Parecía que era una oclusión de origen aterotrombótico. Lo que pide el cuerpo en estos casos es hacer directamente una angioplastia, poner un estén, porque sabes que quizás sea lo más efectivo, pero bueno, las guías siguen diciendo que en toda la oclusión hay que hacer trombectomía, porque es lo que hay evidencia 1A. Pero como sabemos que es una oclusión aterotrombótica y probablemente hay un trombo con alta composición o rico en fibrina, como se ha descrito, pues decidimos utilizar Nimbus como primer pase en este caso. Hacemos catetería de aspiraciones en retriever como técnica, colocamos en Nimbus, realizamos una retirada y obtivemos un T2A, algo parecido a la previa, con alguna rama más abierta de la división inferior, pero lo más importante, se pone de manifiesto donde había una oclusión, una zona de estenosis en la bifurcación de la media, una imagen que sugiere una estenosis. Ahí decidimos ya como segunda maniobra antirregar a la paciente con tirofibán en sprint y realizar una angioplastia con un microateter balón en Eurospid, que conocéis. Entonces, utilizamos siempre 1,5 por 8 en la ceroa media por su bajo perfil y por lo mejor menor riesgo de tener complicaciones y además la ventaja, como sabéis, es que es un microateter que por dentro puedes liberar el esten sin hacer maniobras de intercambio. La angioplastia fue exitosa. Luego implantamos un esten credo de 3x15 de M1 aproximada a M2 con resultado satisfactorio y un T3 como resultado final. Y nada, no me extiendo más como conclusiones. Pues un poco lo que hemos dicho. Es importante conocer los factores de interacción trombo-parece arterial-dispositivo que hemos visto para explicar en la medida de lo posible el fallo en la recanalización en los primeros pases de trombectomía en este 25% de los pacientes en los que seguimos fallando. A partir del segundo o tercer pase se ha demostrado que predominan los trombos ricos en fibrina que son mucho más difíciles de extraer, como hemos visto, por sus propiedades mediante técnicas convencionales. Y bueno, pues aunque es una serie corta, ya que comprobar la eficacia real de este esten en una serie mayor de pacientes, parece que el uso de un esten retriever modificado para trombos duros puede ser o podría ser una alternativa eficaz para optimizar los procedimientos de trombectomía a partir del segundo pase. Muchas gracias. Muchas gracias.